Dicen que el que se enamora pierde, pero yo no creo, yo creo que el que se enamora aprende, aprende a valorar los sentimientos encontrados por ese amor. Te quiero un regalo dar, para poder reemplazar, todas las veces que no te he dicho te amo, y aunque a veces no sé demostrar, con hechos que en mi no hay nadie más, quiero mostrarte lo que guardo aquí en mi pecho, quiero mostrarte que sin ti la vida no sería igual, que a pesar de los problemas, somos tal para cual. No me dejes de amar, no podré soportar, el no pasar todas mis noches a tu lado. No me dejes de amar, porque no soy capaz, de continuar con mi vida sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Para qué respirar, sin ti para qué respirar, mi amor, y si tú eres mi otra mitad, mi reina, mi luz, dueña de mi corazón, por eso yo te canto esta canción, porque tú eres mi luz, mi lucero, con todo lo que quiero, sin ti me desespero, me aburre el mundo entero, boom, boom, se estalla mi corazón, mi vida, si no tengo tu amor. Te la canta Jesús Alvarado, el sargento. Y el regalo que te quiero dar, es mi amor incondicional, porque entre más pasa el tiempo, más te amo. Y aunque la vida no parece igual, a un cuento de hadas o algo más, quiero que duermas para siempre aquí en mi pecho. Quiero guardar para siempre, para ti este lugar, y llevarte de la mano hasta viejos llegar. No me dejes de amar, no me dejes de amar, porque no soy capaz, de continuar con mi vida sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Para que respirar, para que respirar, para que respirar. Gracias. 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 Gracias.